Bueno, los cortes de carne a precios populares es lo que se había prometido justamente para las fiestas de fin de año y es por eso que hoy pudimos comprobar que ya en los puntos de venta que se habían acordado están disponibles. Precios mucho más económicos que algunas carnicerías aquí de la provincia de Mendoza. Hubo una recorrida de Marcela Navarro y dialogando principalmente con los comerciantes. Por ejemplo, los consumidores, ustedes pueden encontrar, podemos todos encontrar, el kilo de asado 549, matambre y vacío a 599 por kilo y la tapa de asado a 499 por kilo. Esta oferta va a estar disponible hasta el 24 de diciembre inclusive o hasta agotar stock. Para año nuevo el descuento se va a aplicar los días 29, 30 y 31. Tenemos que decir que esta tarea que llevó adelante Marcela Navarro llevó una recorrida por distintos lugares y por ejemplo en uno de los puntos de venta en menos de 3 horas vendieron más de 400 kilos de carne. Vamos a escuchar lo que pasaba esta mañana con la venta de carne a precio rebajado. Desde hoy se comenzaron a vender en las carnicerías de Mendoza esta oferta fiesta por el acuerdo exportador. Válido desde hoy 22 al 24 y del 29 hasta el 31. ¿Qué cortes son? 5 cortes, asado costilla a 549 pesos, matambre 599 pesos, la falda a 399 pesos, el vacío a 599 pesos y la tapa de asado a 499 pesos. Vamos a consultarle a la gente porque... Buen día señor, ¿pudo comprar las ofertas? Sí, algunas cositas quedaban. ¿Qué se llevó? Asado y un tapa de asado. Acá arrancaron a vender a las 9 de la mañana, son las 11 y media, se ha vendido muchísimo, cerca de 400 kilos en 2 horas y media. Sí, 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 había bastante gente. El carnicero son 5 kilos por persona. ¿Qué piensa de este programa? Que es bueno. ¿Qué piensa de estos precios? Y la verdad que están buenos por el simple hecho de que el precio actual, que son casi mil pesos, imposible comprarlo para comer para las fiestas. Pero muy poca variedad y congelado lo que quedaba. Yo llevo unas costillas, un vacío y también he envasado el carnicero. ¿Vino a comprar los cortes económicos? Sí, viene a comprarlos, pero dice que no hay hasta la tarde. 11 y media de la mañana se terminaron directamente. Así dicen. ¿Qué venía a comprar usted? Y la oferta que dice ahí afuera no hay cartel y no... Tuve que llevar otra cosa, igual. Lamentablemente se ha terminado, queda muy poco y bueno, dice que volvamos mañana, que mañana va a tener. Así que calcularemos a ver si tiene, esperemos que sí, esperemos que haya mañana porque la otra carne está carísima. ¿Qué le parece el programa teniendo en cuenta los precios que se ofrecen ahora y los precios actuales de la carne? Bien, no hay mucha diferencia. Nosotros lo que tratamos de darle a todos un pedazo de vacío, un pedazo de tapa, para que todo el mundo tenga un pedazo de vacío. Lo que no estamos dando es 5 o 6 kilos de algo solo. ¿Para qué? Para que el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto tenga vacío. Está previsto que se venda en esta etapa hoy, mañana y pasado. La semana que viene se vuelve a repetir miércoles, jueves y viernes. Nosotros recibimos un cupo de 4.500 kilos por semana para dividir en esos días. Y hoy comenzamos... ¿Qué cantidad de carnicería? Nosotros tenemos 4 carnicerías para cubrir con esos kilos. Y bueno, desde temprano comenzamos a vender. Hay cortes que se van acabando antes, otros que van a durar todo el día. Mañana volveremos a reponer. Desde temprano había cola esperando para abrir. Y bueno, eso pasa siempre, ¿no? Bueno, son épocas donde hay mucha demanda y se va a vender rápido. ¿Y la gente se ha volcado por qué cortes principalmente de estos? De los 5 cortes, el más demandado es el vacío. Y también es uno de los que menos kilos en proporción nos envían. Algunas carnicerías podemos participar, otras quedan fuera. Eso es lo que debería solucionarse. Y durante todo el año nosotros hemos participado en estos programas y hemos tenido muchísima carne en el año, digamos, a precios más económicos. Por lo tanto, si miramos el vaso medio lleno, ha sido bueno. ¿Podría mejorarse? Esperemos que sí, para el año que viene.